...informaciones de los modelos meteorológicos de precipitación. Es importante tomar en consideración de que durante la tarde de hoy y la noche el Valle Central tiene una tendencia a aumentar las condiciones de lluvias. Esto es importante en el sentido de que se puede asumir que las condiciones tienden a disminuir en algún momento, pero es muy importante que tengamos en consideración que debido a los nuevos resultados que hemos tenido las condiciones de lluvias en el Valle Central, estamos hablando desde Cartago hasta San Ramón, se van a mantener y en algunos sectores se van a incrementar. En este sentido es importante entonces, como se ha venido informando a través de los medios de comunicación y a través de la Comisión Nacional de Emergencia, que estemos muy atentos en las zonas altamente vulnerables, tanto deslizamientos como inundaciones en el Valle Central. Gracias por ver el video.